Usted y yo necesitamos tener un cuidado tremendo de no dejar entrar cualquier cosa a nuestro corazón porque el enemigo quiere meter cosas malas para volver a destruir tu disco Guarda tu corazón pues de él maná la vida, no mires pa' ningún lado solamente para arriba Junto a DJ Plaster llegaron los cambiamentes, te sigo y te nace haciendo música consciente Guarda tu corazón pues de él maná la vida, no mires pa' ningún lado solamente para arriba Junto a DJ Plaster llegaron los cambiamentes, te sigo y te nace haciendo música consciente Somos los cambiamentes, no necesariamente con palabras elocuentes Entramos en acción, misiones, renovar las mentes, si no somos nosotros es el omnipotente Si vas por mal camino socio por favor detente, guarda tu corazón porque de él maná la vida O todo lo contrario está en uno que decida, desfójate de todo lo que te está dañando Matando, obstruyendo y perjudicando, bienaventurado es el de limpio corazón Si el guía mis pasos será justa mi razón My heart belongs to him, he's the owner of my soul My heart belongs to him, so I let him take your throat Guarda tu corazón pues de él maná la vida, no mires pa' ningún lado solamente para arriba Junto a DJ Plaster llegaron los cambiamentes, te sigo y te nace haciendo música consciente Guarda tu corazón pues de él maná la vida, no mires pa' ningún lado solamente para arriba Junto a DJ Plaster llegaron los cambiamentes, te sigo y te nace haciendo música consciente Puede pasar muchas cosas en la vida, pero recuerda que Dios siempre te muestra una salida No desesperes y guarda tu corazón porque encontrar la paz es más que una bendición Que no se contamine con las cosas de este mundo Confía siempre en Dios y tendrás éxito rotundo Si yo sé que la vida tiene obstáculos, no te mantienes firme, te atrapa con sus tentáculos Por eso protege lo que bombea tu sangre, cambia tu mentalidad y esa ansiedad de hambre Por alcanzar la fama y la popularidad, te olvidaste del camino, de la vida y la verdad Pero no se trata de ti sino de él, coordena tus prioridades y dale la gloria a él Él es merecedor de toda gloria y honra, y aquel que lo ama a todo para bien le honra Guarda tu corazón desde el man a la vida, no mires pa' ningún lado, solamente para arriba Junto a DJ Blaster llegaron los cambiamentes, que si voy de nace haciendo música consciente Guarda tu corazón desde el man a la vida, no mires pa' ningún lado, solamente para arriba Junto a DJ Blaster llegaron los cambiamentes, que si voy de nace haciendo música vos entes Los Cambiamentes DJ Blaster Chessy Boy El Comisionado Sacando cara por el bravo de los bravos Jesucristo El number one Loops Music The N.A.C. De la Sensalista